Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy, domingo 29 de agosto, vamos a haceros ahora una actualización del huracán Nora, tenemos ya la actualización de las 12 de la mañana, la oficial del Centro Nacional de Huracanes y bueno, hay algunas novedades que quiero que compartir con vosotros. En primer lugar, la total incertidumbre sobre la posible intensidad de la tormenta o del huracán. ¿Por qué decimos esto? Fijaros que incluso en su boletín anterior, el Centro Nacional de Huracanes dijo que sus pronósticos sobre la intensidad eran poco confiables, dijo así con esas palabras, demostrando que ellos mismos tienen muy poca certeza de qué es lo que puede ocurrir debido a la complejidad de la trayectoria por la que está pasando ahora mismo el huracán Nora, como estáis viendo ahora mismo se ve perfectamente cómo entró en tierra por la zona de Jalisco, luego salió otra vez de nuevo al mar, luego fijaros cómo ha estado prácticamente de nuevo rozando tierra y mirad ahora, es muy interesante esta imagen, esta es la última que tenemos en Mazatlán, ahí lo tenéis, en Sinaloa ha entrado o por lo menos ha tocado tierra en esa zona, no sabemos si ahora seguirá el curso de tierra adentro o si por el contrario saldrá de nuevo hacia las aguas del Pacífico, pero el caso es que ahora mismo ha entrado en Mazatlán con viento de 121 kilómetros por hora según el registro que tenemos de hace 19 minutos y con una presión de 985 hectopascales, es decir que ahora mismo es huracán de categoría 1 en Mazatlán en plenamente toda la ciudad, luego por lo tanto muchísimo cuidado porque evidentemente todavía está este huracán, es muy peligroso por lo que estamos viendo, además fijaros las nubes de convección tan importantes que está generando a lo largo de toda su trayectoria, muchísima, muchísima lluvia, para que vosotros lo veáis, mirad aquí tenemos la imagen del radar en Meteo Blue y daros cuenta como mucha lluvia, que por supuesto sabemos que mucha es muy bienvenida, vosotros lo estáis diciendo constantemente en vuestros comentarios que mucha era muy bienvenida, pero bueno, si se espacia un poquito más en tiempo, pues mucho mejor, si cae toda de golpe, la tierra no puede asimilar tanta cantidad de agua y entonces es cuando se producen las inundaciones y bueno, incluso los derrumbamientos que pueden producirse a lo mejor de terrenos, deslaves, etcétera, por eso hay que tener mucho cuidado, pero como veis, muchísima, muchísima lluvia por toda esta zona que está regando evidentemente esta tormenta. Aquí veis las últimas notificaciones que tenemos del Centro Nacional de Huracanes, la podemos ver aquí mejor, más cómodo, aquí veis como a las 12 ya se preveía que la intensidad ahora mismo es de 65 nudos, es decir, 121 kilómetros por hora, pero ya el Centro Nacional de Huracanes le da que a partir de ahora lo que va a hacer la tormenta va a ir bajando la intensidad, así que ya va a dejar de ser huracán, se convertirá en tormenta tropical todavía de alta intensidad, como veis, por lo mínimo durante prácticamente 36 horas, o sea que todavía hay que tenerlo muy, muy en cuenta a este ciclón tropical, así que mucho, mucho cuidado todavía y no nos confiemos en que porque deje de ser huracán ya está todo hecho. Además, fijaros, otra razón por la que no hay que confiarse en absoluto, ya sabéis que a mí me gusta mucho ver el tema del IK, porque es una manera de poder conocer exactamente la peligrosidad de los huracanes. Mirad, ahora mismo ya en esta imagen, en esta gráfica, daros cuenta de que ya no le da como categoría 1, es decir, aquí ya no se le da como categoría 1, ha bajado de esa intensidad, sin embargo, fijaros que el IK es de 1,6, 7, es decir, que a nivel de potencialidad destructiva, por llamarlo de alguna manera, o peligrosidad, mejor dicho tal vez, del huracán, tendría ahora mismo una peligrosidad de un huracán de categoría 1, 1,5 o 1,6, es decir, que es más peligroso de lo que parece, por eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿por qué? Porque sus radios de sus vientos máximos son, en este caso, bastante extensos y pueden afectar a muchas zonas, y como os he dicho ahora mismo, si entra por una población habitada bastante numerosa como Mazatlán, pues es evidente que puede dejar destrozo en algunas áreas que a lo mejor no estén en las estructuras muy bien fijas, de casas o etcétera, de lo que sea, ¿no? De las estructuras que pueda haber allí, de las infraestructuras, mejor dicho, de la ciudad. Por lo tanto, que aunque no es huracán de categoría 1, pero recordad que ahora mismo el IK es todavía un IK bastante alto, ¿eh? Así que eso demuestra su potencial peligrosidad. Por otra parte, simplemente deciros que aquí tenéis la imagen ahora mismo que nos ha dado el Centro Nacional de Huracanes del pronóstico de lo que ellos hacen. Aquí está un poquito retrasado porque ya estaría en Mazatlán como huracán, ¿eh? Y por otra parte, veis que ya no indica esas líneas rojas o esos círculos rojos a lo largo de la trayectoria. Lo que quiere decir simplemente es que ya los vientos huracanados van a dejar en este caso de existir. Lo que sí que van a existir son vientos, como estáis viendo aquí, de más de 50 nudos, que os lo puedo dibujar perfectamente. Bueno, mira, está ya dibujado, simplemente lo muevo y ya está. ¿Veis? En toda esta área, desde la costa hacia el interior, como veis, los vientos serían superiores a los 50 nudos. Luego, por lo tanto, muchísimo, muchísimo cuidado porque todavía, como os he dicho, esta tormenta no ha dado su última palabra y todavía puede dejar destrozos en algunas zonas, a lo mejor, donde las infraestructuras, como os he dicho, no estén muy bien sólidas y establecidas. Luego, por lo tanto, a tenerlo muy en cuenta. Por otra parte, si quitamos esto y vemos lo que dice aquí el Centro Nacional de Huracanes en su último pronóstico, es lo que hemos dicho antes. Lo máximo que le da ahora para las próximas horas sería mantenerse como 65 nudos y luego ya a partir de eso ya bajaría los 60 nudos y luego después, posteriormente, se llegaría a los 55, 55 a medida que va por la costa, como estáis viendo, de Sinaloa. Otro detalle que quería mostraros también es que me ha llamado mucho la atención el modelo Icon, la manera tan hábil que ha tenido para seguir esta tormenta. Mirad, si pongo yo las rachas de viento, mejor la acumulación de viento. Fijaros cómo el modelo Icon prácticamente ha seguido fielmente la trayectoria del huracán Nora. Daros cuenta que ha dicho que durante toda esta zona, ¿veis? Los vientos serían intensos y que sería más o menos por donde pasaría. Luego menciona que habría una zona, como veis aquí ahora, por donde está precisamente Mazatlán, como que entraría en tierra y por eso los vientos aquí no serían tan intensos. Y luego dice el modelo Icon que probablemente de nuevo salga otra vez, ¿ves? Salga otra vez al Golfo de California, al Pacífico y se podría otra vez intensificar. Es para que veáis lo complejo que puede ser el pronosticar tanto trayectoria como lo que es la intensidad. Pero de todas las maneras el modelo Icon nos hace ver de que ahora que ha entrado en tierra en Mazatlán probablemente pierda un poquito de intensidad, pero no hay que descartar que pudiera salir para luego recuperar otra vez un poquito más de intensidad. Así que por lo tanto muy pendientes de este huracán. Y luego por otra parte ya habéis visto las lluvias que se estaban generando, que eran muchas, muy cuantiosas. Bueno pues recordaros que las lluvias que se esperan son muchísimas para los próximos tres días. Ahí tenéis por ejemplo, lo vamos a poner mejor en milímetros, 270 milímetros en la zona de la costa 160, 160, es decir prácticamente entre 100 y 200 litros o 200 milímetros es el agua que se espera. Para hoy para Mazatlán, lo he estado viendo en Meteo Blue y solamente para hoy para la ciudad de Mazatlán 120 litros se esperaban. Así que es para que veáis la intensidad de las lluvias que está dejando este huracán y que por lo tanto mucho, mucho cuidado con él. Así que nada más, espero que este vídeo de nuevo os haya servido para ver un poquito cuál es la situación. Ahora mismo todavía es huracán de categoría 1, todo indica que va a bajar a tormenta tropical pronto, pero una tormenta tropical intensa dejando muchas lluvias. Hasta próximos vídeos.